Yo le pregunté a una nubana Queriendo saber mi destino Si tu, tu cariño y el mío Habrían de encontrarse en el mismo camino Leyendo la palma de mi mano Me dijo que te encontraría Me dijo que te encontraría Y que habría de unirse tu vida y la mía Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó En la palma de mi mano La gitana lo leyó Yo le pregunté a una gitana Que yo quiero mamita saber de ti En la palma de mi mano La gitana lo leyó Leyendo la palma de mi mano Cosa buena Leyendo te encontró En la palma de mi mano La gitana lo leyó Me dijo que habría de unirse En el mismo camino camino los dos En la palma de mi mano En la palma de mi mano La gitana lo leyó Toda la Ole con ole Pero con salsa Y sabor En la palma de mi mano La gitana lo leyó La gitana lo leyó Yo le quise con alma de niño Y tan grande Que entre cariño En la palma de mi mano La gitana lo leyó Que yo te quiero mamá Bueno yo te adoro Oye tú eres mi tesoro En la palma de mi mano La gitana lo leyó Oye pero que rico va eso Oye la española cuando besa Que es la brujilla En la palma de mi mano 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 La gitana lo leyó Que lo leyó, lo leyó, lo leyó Te digo Te lo juro por Chanco, Chanco En la palma de mi mano La gitana lo leyó A ver María, como te quiero, mamá buena, te adoro yo La palma de mi mano, la linda, la de yo La palma de mi mano, la de yo